De la A la Z Nada me puede detener Nada me puede detener Nada me puede detener Si me canso Voy a su robo con la rodilla Y nuevamente avanzo Ay, nunca se me olvida Que le es todo poderoso Sigue siendo quilla cuando todo está borroso Con mi vela duda fácilmente la destrozo ¿Qué dice? ¡Vamos con los 10 años! Brinca salud de toda pena Que la alegría fue ya por Dios Un gozo perfecto Levanta la mano, la tienda está bien Si tu vida te loja de otra fuerza Confiarás en el que te contesta ¡Súbe la mano! 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 ¡Fuerzo! ¡Gracias! ¡Celebra! 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 ¡Y únete a la fiesta! ¡Gracias! 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 Dos Y que siga la fiesta Como dice Si yo te acuerdo, ¿qué dice? Río no pasa Es para siempre Calma Esto viene del cielo Y te llega el alma ¿Qué dice? Suena bacano Provocando más que una emoción Urbano, latinoamericano Con medicina para tu corazón Y claro que provoca moversa Esto suena bien Que le gusta Música no contamina Es pericina para el mundo En medicina, latina, tu voz tira Esto suena ¡Arriba! Tú sabes que esto suena bien Así es como debería Música que tiene vida Que no contamina Saliendo por tu bocina Un sonido de libertad Sé que tiene un ritmo Que te motiva Que va de esquina a esquina Anunciando la verdad Es más de lo que te supone Aquí no hay espacio Para la malas intenciones Directo desde Bogotá Para sus corazones ¿Qué dice? Mi música de alegría Trae un rostro que cobre el sangre Esperanza Ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es pericina para el mundo En medicina, latina, tu voz tira Esto suena ¡Arriba! ¡Arriba! Con toda potencia Levanta tus manos y ganta Celebra en su presencia Creyendo que cuando este tema Se acabe tu mejor temporada Comienza ¡Fiesta! Mi música de alegría, de a uno como que corre los saques. Esperanza que ilumina. Esto suena. Entonces, oye. Mi música de alegría, de a uno como que corre los saques. Esperanza que ilumina. Ahí. Dilo conmigo, uno, dos. Rebaño es lo que tú siempre regalas. Si en un rayo quisiera engañar, los predicaría con una corbata. Que use ropa de cristiano, para que se vea mi transformación. No es lo mismo, la vida en la mano. Pues del corazón proviene la envidia, los celos y todo se gana. Y para transformarlo se necesita más que un simple ganar. Mi música no es el problema, ya tienes el disco rayado. Niña, niña, procura leer diariamente las escrituras. Y por fin date cuenta que el evangelio es más que por la cabella y pintura. Cuando es que por fin vas a cantar, entender y aceptar. Que no todo el que escucha reggaetón, le da componencia a perrear. Que tanto parecen la misma. Viviendo la vida loca, no voy a ceder. Eh, 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 eh. No hay impresión de grupo. Eh, eh, eh. Que me haga cambiar de parecer. Eh, eh, eh. Oye, compuente conmigo. Eh, eh, eh. Que no, no me van a convencer. No me van a convencer. Dime. Dime que tienes de bueno arrumarse la vida por placer. Eh, eh, eh. Allá se derrumba. Eh, eh, eh. Que yo como siempre perdonaré. Eh, eh, eh. Ahora yo digo los días, yo digo los días, yo los digo. Dúnes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo, no cuenten conmigo, pa' el punto es que va. Y una alabanza con danza, a Dios no le doy. Y una alabanza. Y una alabanza con danza, a Dios no le doy. Aleluya. Aleluya. Que siga la fiesta. Aleluya. Una bulla pa' Jesús fuerte. Palmas. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Y una alabanza con danza, a Dios yo le doy. Aleluya. Aleluya. ¡Arriba! Alabanza con danza, a Dios yo le doy. escuela, a Dios yo le doy. De gr olurkan, ser humano, 226. Pedales con danza, a Dios yo le doy. Sobanysas con danza, a Dios yo le doyan. A Dios yo le doy, para que a Dios yo le doy. Suizione de su alcance. Emp giajon supongo cukup. chingindir sino pein y 설� сюда. Esa la nu Syfaluuma. ¡Gracias!